1. Juicio disciplinario al exinterventor de la EPS SaludCop, Guillermo Grosso, por irregularidades en el manejo de la compañía. A pesar de que en 2011 la Superintendencia de Salud ordenó intervenir SaludCop, nueve años después se siguen conociendo anomalías. Revela la Procuraduría que el Ministerio de Salud le envió a Grosso en 2013 varias alertas sobre irregularidades en esa EPS bajo su gestión como interventor y lo acusan de ignorar las directrices del Ministerio de Salud, lo que afectó la operación adecuada de la EPS ya intervenida. Grosso también enfrenta un proceso en la Fiscalía por presuntos actos de corrupción en la EPS.